El robo a escuelas públicas en la zona suroeste de Guanajuato es un problema que, lejos de desaparecer, año con año se agrava más. Tan solo en el 2015, 4 de cada 10 robos a planteles ocurrieron en esta zona. El año pasado fueron registrados 360 robos a primarias y secundarias públicas, es decir, casi uno por día, según cifras de la Secretaría de Educación de Guanajuato. De estos, el 43% fueron llevados a cabo en los municipios que conforman la delegación suroeste de la Secretaría, Irapuato, Abasolo, Cuerámaro, Pénjamo, Juanímaro y Pueblo Nuevo. Cabe mencionar que Pénjamo, con 61, concentró casi una quinta parte del total de robos a planteles educativos cometidos en el 2015. En la lista le siguen Irapuato y Abasolo. Ambos sumaron 75 reportes. En el 2013 y 2014, la situación fue similar. Fueron 361 robos los registrados por la SEC en el 2013, donde Pénjamo, Celaya y Dolores Hidalgo fueron los municipios con el índice más alto. La delegación suroeste acaparó el 21% de los atracos. Un año después, la cifra se redujo a 346 robos, teniendo a Pénjamo, Salamanca y Silao a la cabeza en el registro de este ilícito. No obstante, el porcentaje cometido en el área suroeste creció hasta llegar al 28%. Al respecto, la delegación suroeste de la SEG, que encabeza el delegado Gabriel Espinosa Muñoz, señaló que en el presente ciclo escolar han sido construidos o sustituidos 61 bardas y cercos perimetrales en las escuelas de educación básica en todo el estado. Asimismo, hizo un llamado a la participación organizada de docentes, alumnos, padres y madres de familia, en coordinación con las autoridades para prevenir robos de escuelas, pues estos van en detrimento del patrimonio escolar. Fernando Velázquez, Zona Franca.